...cuentas por resultados en Telefónica Empresas en el dólar de los 140 millones de dólares en el sector de telecomunicación y además impulsor de desarrollo portuario de Puerto Laredo, en Texas, a quien invito a acercarse. Muchas gracias José Luis. Por favor, también haciendo la costera, es altamente recomendable que evalúen seriamente y solo permitiremos el discurso del representante de la empresa más premiada y de los distinguidos representantes de Intel actualizados. ¿Quién recibe un aplauso por favor? El siguiente está a partir de la noche para el presentador sólido. Kingston se hace creador a la nominación 4.2 y Shender Model 5.0. Por eso, generación de cubos de información. Por favor, señor Anthony Conins, acompañar al señor Wilber Villalobos. ¡Aplausos! Los señores de Arriba Seguros han desarrollado una aplicación en Java, que a ver esta acá. Acompañar a los distinguidos representantes de Sony. 1.28 y su primera, Workstation All-in-One Intel CO-X. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Señor McLaren y al señor Cabero, acompañar. Gracias. Intel, el padre de la industria. Gracias a su ingeniero. Vino otorgando en forma honoraria y fuera de concurso, dos reconocimientos a la TECO. El señor Eduardo Moravejo va a dirigir unas palabras. Luego el señor Guillermo Guzmán Farrón. Sigue el señor Juan Destre. Mejorar la calidad de vida de todos a través de nuestra tecnología. Por ello mismo también. Este premio obedece a un esfuerzo durante los últimos años de MyPraise y que esperamos que este esfuerzo puedan los estudiantes. La compañía desde el cambio, cuando apostamos por hacer datacenters. Gracias. Gracias Juanito. Salmas y caballeros. Estimados amigos y amables, espero agradecer en forma muy especial y afectuosa a los distinguidos miembros del jurado. Los entrenací en mil páginas más visitadas del mundo. Gracias. De acuerdo al ranking de alexa.com Gracias.